Música Los cartoneros se enfrentaron con la policía en la lucha contra contenedores inteligentes de avenida Corrientes. La respuesta de los cartoneros y recicladores ambientales sobre la instalación de los contenedores inteligentes por parte del gobierno porteño no se hizo esperar. Este martes, 16, desde las 17 horas, integrantes de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores se juntaron en la esquina de Corrientes y Callao para evidenciar su rechazo a la idea creada por el Ejecutivo porteño. Vamos a exigir que los retienen a todos. Aseveraron desde una de las cooperativas que participaron en la marcha. Otras agrupaciones también protestaron desde la zona del obelisco. Instalan en la avenida Corrientes contenedores de basura a prueba de cartoneros. Bajo la consigna, protesta contra la instalación de contenedores de residuos antipobres. Estos dispositivos de metal, que tienen puertas automáticas que se abren y manipulan a través de tarjetas magnéticas, fueron entregadas a los encargados de edificios, locales, teatros y viviendas. No se produjeron mayores incidentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!